Sábado por la mañana, en el Bola Toki, y ningún pensionista, ni petanca, ni bolos... Es que se está perdiendo todo. Por cierto, hablando de bolos, mira que hay escenas y películas majas con boleras, con bolos, una es el gran Lebowski, por supuesto, pero otra especialmente es el cortometraje que os traemos hoy, Curfio. Un teléfono suena, la cámara se va moviendo y vemos al personaje principal de Curfio, Richie, que se está intentando suicidar dentro de una bañera, se ha cortado las venas. Pero el teléfono suena, el teléfono suena, lo coge y resulta que es su hermana, que a ver si puede pasar unas horitas con su hija, con la hija de ella. Entonces, que él, bueno, que no se decide, decide pasar unas horas con ella. La niña es bastante sarcástica, le va poniendo en su lugar, en su lugar, entonces es ahí donde él se va dando cuenta, donde se va produciendo el acercamiento entre los dos personajes. El cortometraje es un viaje vital de ambos personajes, pero especialmente del protagonista, de Richie. Lo bueno es que dura solo 19 minutos y se te pasan así, en un pispás. Está espectacularmente rodado en cuanto a fotografía, sin trucos, sin artificios, son los personajes. Los personajes, las calles de Manhattan, de Brooklyn, Nueva York. Por lo tanto, las referencias que puede haber en el corto son evidentes, desde Woody Allen hasta Martin Scorsese. De hecho, hablando de Scorsese, una de las referencias más evidentes es Taxi Driver. El propio personaje principal, Richie, anda igual que él por Chinatown, va andando compugido con una chaqueta casi del mismo color, la misma pose, los mismos gestos. Es evidente la referencia a Taxi Driver, pero es que cualquier película que se haya rodado en Nueva York o cualquier cortometraje nos va a remitir a este tipo de directores. Curfew ganó un montón de premios en los festivales de todo el mundo, hasta llegar a lo más alto a lo que puede llegar un cortometraje. Curfew, Sean Christensen. El Oscar al mejor corto de ficción, en 2013. No está nada mal para un corto que fue montado, editado en el salón de la casa del propio director, del protagonista, con un MacBook. No está mal, ¿eh? No está mal para un corto que encima se tuvo que cofinanciar con una campaña de crowdfunding que tuvieron que montar porque no habíamos niñitas. Con Curfew le fue tan bien que hizo una adaptación a largometraje, Before I Disappear, pero claro, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, la básica es porque Sofía, la encantadora protagonista, ya había pegado el estilo. Luego porque también mete otros elementos que puede decirse que igual son de relleno y no es que entorpezcan el resultado final porque es una buena película, pero no es lo mismo. 19 minutos son perfectos. En cuanto a la música, hay una escena maravillosa en el corto, en una bolera, videoclipera titulada Sofía, So Far, donde la protagonista lo da absolutamente todo. Como digo, es una canción adictiva y el resultado es fantástico, maravilloso y memorable. Y por cierto, tuvo que componerla el director a toda leche porque no había conseguido los derechos de la canción que quería meter, entonces no tuvo más remedio que hacerlo. El resultado final con esta nueva canción no desmerece en absoluto, le queda al corto como un guante. Sean Christensen dirige, escribe, protagoniza, monta, vete todos a ver qué más cosas en todo el cortometraje. Por cierto, Sean Christensen forma parte de un colectivo de cine llamado Futsi Logic que tiene con unos amiguetes y que siempre que puede hacer sus cortos, siempre participa con ellos en todos los cortos previos que tiene a Curfew, pues lo ha hecho con este colectivo. Fátima Patachek es la encantadora Sofía y el director supo que era su candidata perfecta tras verla en un morning show, un programa mañanero tipo Ana Rosa, allí en Estados Unidos. Se quedó prendado de ella. Entonces se puso en contacto con ella y cuál fue su sorpresa, que vivía en su mismo barrio, en Queens. Fátima es mitad ecuatoriana, mitad irlandesa y ha hecho trabajos de lo más diverso, muchas películas, de todo tipo y es que encima es la voz de Dora la Exploradora. Hola, soy Dora. Let's go save Don Quijote. Toma ya. Y por si fuera poco, es campeona regional de gimnasia. Cosa que, por cierto, queda bastante claro que se le da muy bien la gimnasia después de ver el fantástico bailecito en la bolera del cortometraje. Kim Malen es la hermana del protagonista de Richie y la madre de Sofía. La filmografía de esta actriz combina películas independientes de muy bajo presupuesto, algunas son de serie B o incluso de serie Z, muy Z, y culebrones yanquis como, por ejemplo, Army Wives, las esposas del ejército. ¿Qué es eso? Esposas del ejército, de marines. Sin duda, Curfew es su trabajo más destacable. Lo gracioso es que para la adaptación al largo, Before I Disappear, Christensen no contó con ella. El personaje lo interpreta otra actriz. Una pena. En definitiva, Curfew es un corto muy recomendable que os va a gustar mucho porque empatizas con los personajes, está muy bien rodado y se te pasa en un pispás. Vamos, que sí, que os va a gustar. Haz visible lo invisible. ¡Donosquino!